La Virgen María Los saludo a todos desde la Eim Karem, las montañas de Judea, donde la Virgen María visitó a su prima Isabel para traerle la buena noticia del querigma. Por eso Juan Bautista, como David bailaba delante del arca de la Alianza, saltó de gozo en el seno de su madre y le quedó llena del Espíritu Santo Isabel, la que era estéril, porque la palabra de Dios tiene el poder de sacar de la esterilidad y de la muerte la vida. Esta es la iglesia de San Juan Bautista, del nacimiento de Juan Bautista y casa de Zacarías, donde se venera la gruta de la familia de Zacarías e Isabel y donde nació Juan el Bautista. Y muy probablemente donde la Virgen visitó a su prima Isabel, aunque hay otro sitio más arriba donde se venera la visitación, porque durante unos años esto estuvo ocupado por los musulmanes que lo convirtieron en estable y no se podía rendir este culto. Y por eso la tradición ha ubicado aquí, en esta iglesia, el nacimiento de Juan Bautista. Rezo por todos vosotros aquí, todas las intenciones que me estáis pidiendo en este día. Y espero que también nosotros podamos, junto con Juan Bautista, saltar de gozo por saber que Dios nos ha visitado, que no ha tenido asco de nuestros pecados, que nos ama, que nos perdona. Que no es que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero. Él ha visto nuestra esterilidad, nuestra incapacidad y nos ha perdonado. Que el Señor os bendiga. Amén.